¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, vamos a ver qué se dice acerca de las nuevas tendencias, de quién es la eliminada o bueno, de quién podría ser la eliminada de acuerdo a los números extraoficiales. Hemos visto que el salvado ha sido Carlos, una situación que se ha calificado de alguna manera como traición hacia Sofía y bueno, puede ser que esto esté definiendo todo. Vamos a ver cómo van los números, cómo va todo esto. Ya hemos platicado algo al respecto, pero bueno, vamos a actualizar todo con respecto a cómo va la situación de la votación después de la salida de la nominación de Carlos al ser salvado por Pepechita y Roby. Así que, pues bueno, comencemos. Hemos visto un domingo de posicionamiento sumamente intenso, una situación que parecía que se salía de control. Vimos confrontaciones realmente sumamente fuertes e intensas e incluso después se llegó a pensar que pudo haber pasado algo o que la situación se puso más intensa después de la gala porque bueno, no se podía ver tanto a través del 24-7, pero bueno, todo parece indicar que no pasó nada. Afortunadamente todo está normal, digámoslo así, pero pues bueno, así las cosas. Así que los nominados al inicio de la gala eran Carlos, Cristina, Sofi, Rome, Ariadna y Clovis, los seis nominados y se estaba a la espera de ver qué iba a suceder primero en el posicionamiento y luego en la salvación. Desde luego, la situación tensa inició desde aquí, desde la conexión que tuvo Nacho hacia la casa porque bueno, hubo diferentes confrontaciones por la comida, que el cuarto tierra se había llevado a la comida de la fiesta. Maripilli se defendió diciendo que, pues bueno, primero lo habían hecho en semanas pasadas los de Juagua, después Lupillo dijo que la casa se estaba volviendo aburrida, monótona, porque pues bueno, no había una estrategia, una estrategia importante del otro lado, del otro equipo y que pues todo estaba aburrido y predecible, digámoslo así. Y bueno, a lo cual respondió Alfredo Adame enojado, dijo que porque del otro lado no había personas, digamos que eran malas. Entonces, uso otra palabra, pero bueno, en esencia es eso. Así que, pues bueno, desde ahí los ánimos empezaron a estar tensos e intensos. También lo de Cristina, que ella dijo que pasó por una situación complicada, por lo de la comida, lo del presupuesto, que Juagua le negó los alimentos. Pero, pues bueno, en el 24-7 no se vio así. Se vio que Guti sí le ofreció diferentes cosas, galletas y demás. Es decir, Cristina no dijo la verdad completamente. Sí, al parecer, sí manipuló esa situación. Así que, pues bueno, ¿por qué comentamos esto? Porque en el 24-7 parece que se vio eso y en las redes se manejan las dos versiones que sí fue Cristina rescatada por tierra, digámoslo así, en cuestión de los alimentos. Pero, por otro lado, la mayoría dice que Cristina manipuló la situación para victimizarse. Esa es la versión que hay y eso también es porque se comenta que los de tierra, los seguidores de tierra, el fandom que tiene tierra, debe tener cuidado con Cristina porque puede terminar con tierra también. Pues ya veremos qué ocurre. Lo que es un hecho es que, pues ya se distanció de Bebesita. Pero bueno, llegando a la escena, aquí tenemos a la escena de los nominados, donde, pues bueno, iba a tener Bebesita y Robby, pues que salvar a alguien y se decidieron por Carlos. Situación que sorprendió mucho ahí. Carlos, su familia, su hermana, lo quería ver fuera ya de la casa. Sin embargo, aquí lo salvaron y él quiere seguir. Incluso tuvo ahí una situación de confrontación importante con Lupillo en el posicionamiento. Así que, pues bueno, una vez que Carlos ha sido salvado, quedaron Cristina, Robby, Sofía, Robby y Ariadna nominados. Y bueno, ahí Cristina estaba diciendo que una de las razones por las que se salió de Fuaagua era precisamente porque los hombres de agua manipulaban a las mujeres de fuego y que esta era una de las pruebas de que dejaron ahí a Sofía y rescataron a Carlos. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión con respecto a esta situación. Y bueno, aquí vemos a Carlos llegando a la casa nuevamente. Y bueno, todos se pusieron muy contentos, todos los de su grupo, los de su equipo. Sin embargo, pues bueno, hablando de Fuaagua como tal, será que nuevamente pierdan a uno de sus integrantes. Recordemos que se fue Mariana la semana anterior y ahora pues será Sofi. Vamos a ver cómo van las encuestas ya a unas cuantas horas de que se dé la eliminación. Ya propiamente sin contar a Carlos que ha sido salvado. Vamos a ver cómo va todo esto. Aunque les decía, estos números pueden cambiar porque la forma de votar ahora ya es, pues digamos, un poco diferente. Hay que registrarse, se toman algunas consideraciones más. Así que pues todo, todo podría cambiar. Ya veremos qué termina sucediendo y a ver si no hay una sorpresa. Y se va a quien no se está pensando qué puede ocurrir. Bueno, aquí tenemos a Ariadna. Ella debería estar recibiendo el mayor apoyo en las encuestas, de acuerdo a los números extraoficiales. Ella estaría siendo quien está recibiendo mayor cantidad de votos para quedarse. Enseguida estaría siendo Clovis. Que a muchos no les gustó la actitud que él tomó de confrontación. Pero digamos que se fue más allá porque parecía que en un momento se iba a las manos con la melaza. Pero bueno, eso no sucedió. A muchos no les gustó esa situación. Sin embargo, comentan que lo van a seguir apoyando y que esperan que esas situaciones de tensión no avancen más allá de lo que vimos. Así que sería él el segundo lugar en recibir votos de acuerdo a los números extraoficiales. Y en tercer lugar estaría siendo Rodrigo. Rodrigo estaría también recibiendo los votos suficientes para salvarse en esta ocasión de la eliminación. Así que Ariadna, Clovis y Rome estarían siendo los tres primeros lugares. Es decir, los que estarían recibiendo el mayor apoyo por parte de los seguidores de la Casa de los Famosos. Y estarían lo suficientemente alejados del cuarto y quinto lugar. El cuarto lugar sería Cristina, que está perdiendo muchos votos en las últimas horas. Ella se diferenciaba, pues no tan claramente, pero digamos que sí lo suficiente de Sofi. Aunque, pues por lo que pasó en los días anteriores, quizás Sofi no le alcance para remontar ese quinto lugar. Y bueno, Cristina, a pesar de que perdió apoyo en las últimas horas, pues pudiera mantener ese cuarto lugar. Y por lo tanto, la eliminada sería Sofi, de acuerdo a los últimos números. Los de tierra no estarían en riesgo, ninguno de ellos. Y todo estaría entre Cristina y Sofi, siendo Sofi la que tiene menor apoyo. Y por lo tanto, sería la eliminada. Y bueno, de acuerdo a lo que pasó con Bebechita y Robi, que salvaron a Carlos, pues eso estaría definiendo prácticamente la salida de Sofi. La habrían sentenciado para salir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que eso definía todo para Sofi? De acuerdo a las tendencias, ella sería la eliminada. Y en caso que logra revertir todo eso, pues sería Cristina. Pero todo apunta a que Sofi. Esperamos comentarios. Arribanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!